Diputados aprueban sesionar en Home Office. Con una mayoría de 375 votos a favor, 69 votos en contra y 10 abstenciones, legisladores federales aprobaron reformas al reglamento de la Cámara de Diputados respecto a las sesiones y las reuniones de carácter semipresencial, también conocido como Home Office. El esquema fue implementado durante el auge de la pandemia de COVID-19. La aprobación generó inconformidad entre usuarios de redes sociales, quienes expresaron su descontento en relación a que los legisladores sean los únicos beneficiados por el teletrabajo. En este periodo, se han presentado situaciones en las que las comisiones no pudieron alcanzar el número de miembros requerido para llevar a cabo su labor legislativa. Esto se produce sin hacer mención de que la aprobación se realizó de manera pública, mientras que el debate sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas y dos días de descanso aún continúa en discusión en Parlamento Abierto.